Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Al más lejano rincón, quiero que mi canto suba Como un saludo de Cuba para el pueblo de Japón Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Soy la Guajira cubana, en sus tonadas sencillas Soy la Guajira cubana, en sus tonadas sencillas Riega en el mundo, semillas de fraternidad humana Vivos los pueblos hermanas, y junta los corazones Porque en mi tierra de anones, de café, caña y tabaco Hay un delicioso ajíaco de numerosas naciones Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Soy la América Latina, rompiendo viejas mortazas Conjuntos injertados de raza, desde una ilusión marina Soy la mujer campesina, fecha de un surco fecundo Y le doy amor profundo, a todas las almas buenas Porque yo tengo en mis veras, raíces de todo el mundo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera ¡Gracias!